Este domingo se desarrolló la 37 Maratón Internacional de la Prensa donde el gran ganador fue el etíope Alene Reta cuando conozcamos más detalles de esta importantísima competencia es la curación con el propiedad oficial de la Maratón y con el cierre vamos a regalar, ok? el moñequito que quiere uno ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡También lo logró! ¡Excelente! Vidal, bueno, ganas colegial masculino, ¿cómo te sientes? No, pero me siento un poco bien, pero cuando por la calor me sentí un poco sofocado la presión que traía con los corredores me gustó mucho y el año pasado tuve un error cometí un error y lo quise volver a hacerlo bien y lo obtuve ¿Cuántos meses de preparación para esta competencia? Llevo 5 años entrenando el atletismo ¿Qué opinas de la competencia? Pues es una competencia fuerte de general llegué a la número cuarta espero ya el próximo año venir y ser la primera en la general ¿A depender del título el próximo año? Sí ¿Se exigió usted mismo en esta competencia? Pues no mucho porque cuando uno se exige es cuánto tiene uno de competidores mejores que uno pero en este caso no había ¿La ganó fácil? Pues sí, porque no me forté ¿Cómo sintió la rivalidad con sus competidores? Suave, ya acabo de estar bastante suave ¿Se ganó fácil? Claro, fácil, sí ¿Cuánto tiempo preparándose? Bueno, yo corro seis días a la semana, así que es fácil pero para esta preparé como tres meses ¿De dónde es originaria? ¿De tela? No, yo me sentí excelente con un esfuerzo que yo hice tremendo yo vengo de equipacente, el paraíso ¿Cuántos años usted tiene practicando esto? Esto es lo de maratón Seis años ¿Seis años? Sí, seis años ¿Cuáles han sido sus logros? Diga ¿Cuáles han sido sus logros? Mira, la vida mía es algo tremenda porque yo trabajo en el campo yo siembro maíz, siembro rijoles y yo salgo a las dos de la tarde y de ahí es tremendo porque yo soy un atleta que a mí nadie me apoya y entonces dije que yo de mi esfuerzo salgo de trabajar de ahí me pongo la calzoneta y de ahí voy a entrenar ¿Cuál es la calzoneta? ¿Cuál es la calzoneta? ¿Cuál es la calzoneta? ¿Cuál es la calzoneta? El resto es que yo salgo y tengo otra competición la próxima semana porque no quiero empujar el resto porque me pongo energía para la próxima semana porque aquí es la gente que me apoyan mucho y lo aprecio a todos los que me apoyan es muy bonito y muy bueno que se vea la próxima vez y vuelva de nuevo Dicen que se siente muy bien de haber participado el día de hoy que fue un esfuerzo impresionante y que de todos modos se siente muy halagado por todo el apoyo que recibió durante la competencia Llenó las expectativas de esta Maratón Internacional de la Prenta Así es, creo que superamos nuestras propias expectativas fue una fiesta de atletismo todo con seguridad, todo con alegría y sobre todo con el entusiasmo de los atletas ¿Cuántos participantes acudieron? Fue un récord total Más de 4.000 atletas estuvimos registrados todavía están reclamando medallas así que esto fue un éxito ¿Qué mensaje le podría enviar a toda la población que desarrolla esta Maratón La Prenta siempre? Este es un mensaje de perseverancia las maratones no se trata de ganar se trata de terminar de proponernos una meta y terminarlas así que la prensa como empresa socialmente responsable eso es lo que impulsa la perseverancia, la familia y hacer actividades sanas Mucho mejor la que se vendrá en 2014 Así es, la 38 Maratón tiene que superar esta Música Música